¡Con esa panza! ¿Cómo va? Para Carmen, para Mañanísima. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo vas llevando el embarazo ya? ¿Cuándo? ¿Sais meses? ¿Más de seis meses? Sí, seis meses y medio ya. ¿Es distinto a otros embarazos o no? No, lo único distinto es la forma de la panza. ¿Por? Viste que dicen que la mujer es más redonda y el varón es más en punta. La verdad que fue así. Pero todo lo otro igual. El nombre, supuestamente, Manu lo elige, lo elegís vos, lo eligen los dos. No, lo elegimos los dos, pero bueno, él tiene la palabra final. ¿Sí? ¿Hay ya alguno que se pueda nombrar o no? ¿Cuánto lo van a dar a conocer? No, todavía no. No sé, cuando él quiera. ¿Cómo está? ¿El nervioso con el embarazo? ¿Su primera vez también? No, está relajado. Viste que hay hombres que como que no les cuesta caer, me parece. Hasta que está el bebé afuera, ¿no? Es como que, qué sé yo, recién ahora por ahí que empezó a sentir pataditas y eso es como que de golpe se queda pensando más como, uy, voy a tener un bebé. ¿Y vos, a ver, antojos? ¿Tenés antojos? No, no fui antojera en los embarazos. ¿Dormir de noche podés? ¿Estás tranquila durante el día? ¿Te cuesta? Me cuesta, me cuesta ya dormir. Me levanto bastante al baño, por ahí me dan como calambres en las piernas. Sí, pero bueno. Y de día bien, pero nada, es una carga extra. Obviamente estoy más cansada, me agito más, no estoy a mi cien. ¿Y para trabajar a ver hasta cuándo vas a trabajar? ¿Hasta cuándo? No sé, mientras me sienta bien, veremos. O cuando el médico me diga, bueno, basta, ya está, quédate en tu casa. Porque bueno, las grabaciones son también largas, no es fácil, hay que estar. Sí, pero estoy sentada, es tranquilo, digamos, no es que tengo que estar, viste, muchas horas moviéndome o con ninguna exigencia corporal. Entonces, está bueno, es un lugar que está bueno para estar. ¿Algún objetivo más adelante o planeas solamente este año disfrutar y dedicarte a eso? Y sí, vamos a ver. Estoy con todo un proyecto que seguramente lo lance para septiembre, creo. Pero bueno, vamos a ver igual, ¿no? Como respetar el momento del nacimiento y ver ahí cómo nos reacomodamos o adecuamos, no sé cómo decirlo, toda la familia, ¿no? ¿Proyecto laboral, televisivo o proyecto personal, digamos, de algo de trabajo? Personal, personal, personal. ¿Se puede adelantar algo o no? Eh, no, ya sabrán. Se está gestando, ya sabrán. Se está gestando igual que el bebé. ¡Qué linda, eh!